Cuando ocurre una emergencia, Onemi siempre entra en acción. ¿Pero sabes realmente cuál es la labor de Onemi? Bueno, ellos ayudan a prevenir riesgos, preparándote para enfrentar amenazas y coordinan al momento de una emergencia. En todo esto, tú también eres protagonista. Tú eres la primera respuesta frente a una emergencia. Y saber cómo prevenir puede ser determinante. Aprende cómo cuidarte y cuidar a todos tus cercanos entrando a onemi.cl Onemi, Gobierno de Chile. Gracias por ver el video.